¡Hola a todos! Bienvenidos a otro capítulo del curso de animación 2D. En este video les mostraré la integración de documentos Animate a After Effects, como también algunas técnicas de postproducción para nuestras animaciones. Si todavía no has visto los demás capítulos de este curso, en la descripción te dejo el link del curso completo de animación 2D, como también los cursos completos gratis que tengo de todos los programas que hemos estado usando. También te invito a que te suscribas y actives la campanita. ¡Ahora comencemos! After Effects es uno de los programas más poderosos y versátiles de Adobe. Con él podremos agregar o crear efectos especiales, postproducción para nuestros videos, o en este caso animaciones, y hasta crear animaciones de tipo Motion Graphics. Ahora, antes de empezar la postproducción de animaciones, comenzaré explicando brevemente al programa. Después de ejecutar el programa y crear un nuevo documento, se abrirá la interfaz de After Effects. Lo más importante que necesitamos saber, es que en la parte superior están las herramientas. Luego tenemos al panel Proyecto, donde se encontrará el material de nuestro proyecto. En el centro está el panel Composición, que en realidad es el reproductor de nuestras composiciones. Y abajo está el panel de ensamblaje y línea de tiempo. También tenemos el panel de efectos y ajustes preestablecidos. Si quieren tener esta misma distribución de paneles en Ventana, tengo elegido el espacio de trabajo Animación. Claro que en Ventana mostraremos u ocultaremos muchos más paneles. Adobe After Effects es uno de los programas con mayor cantidad de paneles. Sobre todo, se instala nuevas características y funciones, llamadas Scripts. Para importar archivos a nuestro proyecto, lo podemos hacer haciendo doble clic en el panel Proyecto, o con el shortcut Ctrl-I. After Effects admite imágenes, videos, audio y archivos de Adobe, como archivos Animate, Illustrator, Photoshop y muchos más. After Effects trabaja con composiciones. Las composiciones son como las escenas de nuestro proyecto final. Es decir, que una composición puede estar conformada por varias composiciones. Al afastrar cualquier archivo a la línea de tiempo, se crea en automático una composición. Para este capítulo, con estos conocimientos podremos estar familiarizados con After Effects. Si quieren aprender a profundidad After Effects, en la descripción les dejo el curso completo. Ahora comencemos con la postproducción. Ahora me encuentro en este documento de Animate, donde tengo esta animación del cerdito jugando básquet. Esta animación en realidad es un símbolo. Dentro de este símbolo, creé esta animación usando las técnicas que hemos ido aprendiendo. También la animación final es igual que cuando comienza. Esto lo hice para lograr un efecto Loop, que es la repetición indefinida de una animación, tratando que la transición sea imperceptible. Esto me permite poder usar este símbolo de manera indefinida en la línea de tiempo. Por ejemplo, regresando al escenario, creceré a la línea de tiempo hasta 15 segundos. Y al reproducirlo, podemos ver que la animación tiene una reproducción continua. Ahora que ya tengo esta animación terminada, lo convertiré en un archivo Shockwave Flash. Para ello, en archivo, exportar, exportar película, se abrirá un recuadro, donde escogeré SWF, y luego renombraré al archivo, y al hacer clic en guardar, se creará el archivo Shockwave. Ahora paso a After Effects, e importaré con Control-I a este archivo, y la afastaré a la línea de tiempo. Y como podemos ver, la animación se importa sin ningún fondo, es decir, está con transparencia. Así que importaré una imagen, y la afastaré por debajo de la animación, y si presiono la tecla S, redimensionaremos la escala, y con la herramienta Selección, ubicaremos al fondo. Ahora quiero agregarle unos personajes como público, que los tenga en una imagen en formato GIF, así que le importaré. Si la presiono con doble clic, podremos previsualizarla. Para regresar a la composición, en las ventanas superiores del reproductor, elegiré a Composición. Y afastaré a este GIF entre el fondo y la animación, para que aparezca detrás del cerdito y delante del fondo. Y seleccionándolo, y con la tecla S, ajustaré a la imagen. Y con ayuda de selección, la ubicaré. Ahora para ir viendo el progreso, con la tecla Espaciador, se comenzará a reproducir, pero primero, para que sea una reproducción fluida, esperaremos a que se trace una línea verde en la línea de tiempo. Esta representa la animación que After Effects ha procesado. Y cuando esté verde, ubicaré al cabezal al comienzo. Y con Espaciador, la reproduciré. Y ahora ya puedo ver a la animación de una manera fluida. Si queremos renombrar algún archivo o capa en la línea de tiempo, lo haremos seleccionándolo y presionando la tecla Enter. Ahora les mostraré otro ejemplo de postproducción. Para ello regresaré a Anime. Y pasaré a este archivo, donde tengo cuatro animaciones del cerdito, haciendo distintos ejercicios. Así que crearé cuatro capas. Y en cada una, abastraré a cada uno de los cerditos, y los iré redimensionando. En el caso del cerdito saltando soga, lo hice usando una animación cuadro a cuadro. Y en las demás animaciones, las hice con interpolaciones de símbolos. Ahora que ya los tengo ubicados, guardaré al archivo Animate. Y me iré a After Effects. De inmediato importaré este archivo, activando la casilla de Crea Composición. Y se abrirá un recuadro, donde nos indicará dónde creará una carpeta con las capas del archivo en formato Shockwave o SWF. Una vez importado, al dar doble clic en la composición, se abrirá dicha composición con las capas que teníamos en Animate. Como podemos ver, cada una de las animaciones conserva la transparencia original que tenía en Animate, solo que ahora aparece con el fondo blanco, porque en Animate se tenía configurado al escenario como blanco, pero este es transparente para el documento en After Effects. Ahora importaré este archivo de Photoshop, en la que tengo un fondo de un gimnasio, y la afastraré por debajo de todas las capas. Pero para trabajar de una manera ordenada, iré identificando a los cerditos, y renombrándolos a sus capas seleccionándolos, y con Enter se activará la edición de nombre. Hecho esto, iré ubicando a cada cerdito en el escenario, y en algunos casos los redimensionaré, presionando en su capa la tecla S. En el caso del cerdito corriendo, que está en primer plano, ubicaré a su capa por encima de las demás. Recuerden, si no quieren que se mueva una capa, activaremos el candado al lado de la capa. Una vez terminada la reubicación y redimension de todos los cerditos, haré clic con el espaciador, para que After Effects procese la previsualización. Al terminar, guardaré el archivo con Control S. Para convertir un archivo de After Effects en video, lo podremos hacer desde el programa. La desventaja es que no será un video MP4, sino en otros formatos no comprimidos. Entonces, para hacerlo, necesitamos tener instalado Adobe Media Encoder. Si quieren saber más sobre este programa, en la descripción encontrarán el link del curso completo. Ahora importaré al archivo After Effects, con Control I, y escogeré al archivo que quiere codificar en video. Esperaremos un rato hasta que aparezca este B cuadro en el que elegiremos a la composición que queramos convertir. Una vez importado, si hacemos clic en el archivo de salida, podremos renombrar al archivo y a su ubicación de destino. Y haciendo clic en ajustes preestablecidos, elegiremos el formato que queremos convertir. Para MP4 es H.264. También podremos elegir si exporta de video y audio, o si solo queremos uno de ellos. Finalmente, para empezar la codificación, haré clic en el símbolo de Play. Y esperaremos a que este proceso termine. Al terminar, ya tendremos el archivo en formato de video MP4. Estas fueron algunas técnicas de postproducción para nuestras animaciones. Si quieren aprender más de animación y de los cursos que encuentran en el canal, les comento que en mi Instagram Fitotech tendrán mucho material adicional y ejemplos complementarios a todo mi contenido de YouTube. Espero que les haya gustado el video. Por favor, apóyenme compartiendo, dándole like y sobre todo suscribiéndose al canal. Si tienen dudas o sugerencias, por favor, déjenme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!